¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puede ser! ¡Corte, corte, corte, corte! ¿Cómo va a ser posible que estén haciendo esto? Tienen que ser algo moderno. ¿No ven la gente? Todos modernos. ¿No ven chibolitos? Son jóvenes. De época, pues chicos. ¿Cómo va a ser posible que estén haciendo esto? ¿Está bien? A sus posiciones. ¡Toma 500 puertas, chicos! ¡No! ¡Luces, cámara, acción! ¡Chocerita, chocerita! ¡Llegó a ser una bella favorita! ¡Rojo, azul, amarillo! ¡Como el canto de mi tía Barbarillo! ¿Nadie quiere comprar globos? ¡Ya ven, brother! ¡Cómprame globos en tu casa! ¡Cómprame globos! ¡Toma de fritos! ¡Ven los globitos! ¡Ya ven! ¡Cómprame globos! ¿A cuánto? ¡Un sol! ¡Está el globo! ¡Nunca! ¡Acá ven que se sienta a tu globo, ven! ¡Ay, lobo! ¡Cómprame globos! ¡Esto, globos! ¡Un globito! ¡Cómprame globos! ¡Cómprame globos! ¡Cómprame globos! ¡Cómprame globos! ¡Cómprame globos! ¡Esa, ¿toy mí? ¡Oye, sí! ¡Cómprame globos! ¡Sí! ¡Ay, aguja! ¡Vieja, quiero globos! ¡Ay, aguja! ¡Vieja, las cajas están yendo como el globo! ¡Quiero globos! ¡Este dicho es que no tengo mi niete! ¡Si no me compras, no tiro la pata! ¡Apá, qué puesto! ¡Me morí! ¡Mapá! ¡Mi marido, una polacia! ¡Víjense de allá! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh, pero que sea de época! ¡Uuuh, porque! ¡Uuh, pero linda! ¡¿Qué es eso?! ¡Por favor, chicos! ¡Todo esto está mal! ¡Mami! ¡Muy, pero muy mal! ¡Uuuh! ¡Apá, gracias a los estudiantes! ¡Bravo! ¡Fuerte, buenos los aplausos! ¡Fuerte, buenos los aplausos! ¡Fuerte, buenos los aplausos! ¡Fuerte, buenos los aplausos!